Recibimos muchos mensajes así, quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30, ayúdame por favor, el 30 recién me pagan, ¿crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos, y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento, hasta el 31 de enero. Nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas, sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción. No dejes pasar esta oportunidad.